Bueno, esta es la segunda parte de este paseo. Tenía que tomar un par de fotillos. Muy importante para mí. Ya lo saben. Qué lugar tan hermoso. Súper bien conservado. Miren, nada más. Esos rápidos. El camino está un poco escabroso, así que disculpen los movimientos bruscos de la cámara de repente. Y eso que todavía no llegamos a donde vamos. Que es el Cathedral Grove, donde están los árboles gigantes, milenarios, centenarios. Se dice fácil, ¿verdad? Árboles de 800 años de edad. Tal vez algunos más viejos. Obviamente hay otros visitantes. Pero es que miren esto. Qué hermoso. Miren nada más. Me estoy quedando callado para que escuchen el sonido. El sonido del agua. Súper impresionante lugar. En verdad, vamos a hacer una panorámica para que realmente vean cómo está. No sabíamos de este lugar hasta esta mañana cuando rentamos el auto para venir. No sabíamos de este lugar hasta esta mañana, cuando rentamos el auto para venir. Hermoso, ¿no creen? Verdaderamente hermoso Vamos a continuar Piensen en ello